...vamos a estar conectados. ¿Pero qué es lo que hace? No entiendo. Paul le puso algo en la computadora de Rafael. Un troyano. Sí, eso. Y Rafael tiene su computadora en la casa de Capogreco. Y nosotros dos con esto vamos a poder escuchar lo que habla la jueza ahí. ¿La jueza sigue en lo de Capogreco? Estrella dice que sí. Bueno, igual vos volvés a la celda porque esto es improcedente. Dejate de joder, Bernardo, por favor. No, 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 no. Vos volvés a la celda. Emilia, vos por favor te tenés que retirar. Paul y yo nos vamos a ocupar de ver si podemos escuchar algo de lo que habla la jueza. Todo lo que nosotros escuchemos son escuchas ilegales, Bernardo. O sea que guardar las formas a esta altura, dejá que se queden, ya está. Qué nervioso. Bueno. ¿Ví? Ahí estamos. ¿Ví? ¿Se escucha algo? Pará. ¿Y si está apagada la computadora? No, no importa. Mientras tenga batería o esté enchufada, nosotros podemos colarnos ahí. Ya sé que usted es un seducto en Capogreco. Tú te amé. Estamos en confianza. Prefiero mantener las formas. Conmigo y acá, entre estas paredes, en mi casa, créeme, no hace falta. Eso es para vos. Espero que esté bien. Está entongada. Otra vez lo mismo, carajo.